Hola que tal señoritas y señoritas, chicos y chicas como estáis? Bienvenidas al canal un día más, one more day Hoy como veis por abajo os traigo favoritos de enero del 2013 Que si, que están un poco cerca de favoritos de 2012 Pero bueno, es que estaréis pensando vosotras, Yanni Que se te ha olvidado el haul de enero Pues no señoritas, no se me ha olvidado Que es que no hay haul de enero porque no me he comprado nada en enero Si, un aplauso para mi desde vuestras casas Venga todos Bueno, a ver, la verdad es que a ver, mi cumple es el 16 de enero Y lo reíes en el día 5 al 6 Entonces que queréis que os diga, esperas cosas, no? Entonces hasta el 16 de enero no me compré nada Y bueno, como os comenté, he estampado mi coche Algunas chicas me habéis preguntado que me ha pasado Me he llevado por delante un bicharraco, un jabalí de este pelo Y lo tengo en siniestro total Entonces, todos los meses yo iba a Kiko Iba por ahí y me compraba mis cositas Y este mes, pues llevo todo el mes metida en mi pueblo Si, en mi pueblo hay if, en mi pueblo hay cosas Pero nada que ver con las cosas que yo quiero Entonces no me he comprado nada, perdón Y lo único que me he comprado Y que todas lo habrán comprado Es el colorete de Toes Toes Color Y me he comprado el tono Teddy Brown Y bueno, pues es este colorete Es este colorete Es que a mí me parece mucho más bonito No se aprecia en cámara realmente Vamos, que es que me encanta Es preciosísimo Es tricolor No lo he usado todavía No me he hecho su hacha en la mano Porque me da penita desgastar el oso de Toes Entonces, pues bueno Uff, si es que esto es un espejo perfecto también Por el otro lado O sea, por su packaging Bueno Total, que solo me he comprado esto Que quiero comprarme los polvos bronceadores En el tono clarito A ver si los encuentro Si me los compro Pues nada, os lo pongo por Instagram Os lo saco en el haul de febrero O lo que vea Pero vamos Que no haber haul de enero Porque no me he comprado nada Entre los regalos y eso Al final nada Y nada más Con lo cual Paso a enseñaros mis favoritos Del mes de enero del 2013 Vale, pues Todos mis productos Los habéis visto ya hace nada Pero claro Es que los tengo hace poquito realmente Entonces voy a empezar Por las cosas que no habéis visto hace nada Entonces, bueno Como primer favorito Voy a sacar la colonia Que más estoy utilizando Es esta de Refan Ya os conté Que bueno Es una tienda Debe tener por ahí Un vídeo Conociendo Refan Es una tienda que venden Aparte de jabones De perfumes De cremas y así Bueno Perfumes Es lo que iba a decir aparte O sea que vamos Que venden imitaciones De perfumes Inspiraciones Como lo queráis llamar Yo me compré La Cuadilloia Y lo estoy utilizando Muchísimo 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 Me encanta Diréis Diana Y no eres de utilizar Colonias Alternas Ya lo sé Chicas Por eso mismo Estoy utilizando esta Porque la que tengo De Don Algodón La tengo en el pueblo No se me olvida Traerla normalmente Entonces la utilizo allí Y está aquí En cuanto se me acabe Pues la del pueblo La traeré para productos terminados Porque ya la queda Esta Miguirina Miguirina Súper poco Pero bueno Que el primer favorito de enero Es esta Porque he empezado a utilizarla Y ya veis Que poquito a poco Voy con ella Por aquí lleva Me da perita Que se me acabe también Pero bueno Por su precio Sin problema El siguiente favorito Que os saco Va a ser Un cacao Que me vino En una Jolly Box Y la verdad A ver No es porque me esté gustando Más que otros cacaos Ni por nada Sino porque Lo estoy utilizando este mes Porque me ha dado Así un poco la gana Huele muy muy bien Es de la marca A ver si lo veis Eso es Que hay un grupo de música Que tiene una canción Que se llama así Eso es Y nada Es un cacao De barra blanca Normal y corriente Ya os digo Huele genial Y tengo los labios Últimamente súper mal No encuentro mi Letival El de Tarrinita Porque tengo Tengo este también De Letival Que lo tengo más viejo Que una castaña ya Que mirad como está Enseguida va para terminados Pero bueno También me gusta mucho Como huele Pero vamos Que lo estoy utilizando más Para cuando salgo a la calle Porque tiene protección solar Del 20 ¿Vale? Entonces cuando salgo a la calle Para protegerme los labios Porque me salen muchos herpes Del calor Del frío Y esas cosas Pero Este que os saco Como favorito realmente Es el que estoy utilizando Por las noches Tengo los labios Ya os digo Fatal El pintalabios de MAC Que me compré yo El hang up Es un tono Que si te lo pones Se notan los pellejos Totalmente O sea Más oscuro y tal Y tengo un montón de pellejos Y últimamente no lo puedo utilizar Entonces estoy a ver Si con esto Todas las noches La verdad es que lo tengo Un poco mejor hoy A ver si todas las noches Consigo quitarme los pellejitos Para el día siguiente utilizar Pues el pintalabios Este que quiero utilizar Y nada Pues que me gusta bastante La verdad es que sí que noto Hidratación Pero no tanto Y ni me gusta tanto Como mi Letival Netarrinita Que no lo encuentro Así que nada El favorito número 2 El cacao Stick reparador labial De S.O.S Bien El siguiente favorito Es una muestra Que me dieron en el MAC Es una base de maquillaje Es la Estudio Sculp En el tono NW25 Y es que Bueno Me la puse Para salir de noche vieja Porque es A ver La Estudio Fix Fluid Es para pieles más grasas Con lo cual A mi me resecan Bastante la piel Porque me la probé En la masterclass esa Y Dije Quiero una Para pieles Como la mía Pero que no Tenga tan poca Convertura Como la Face & Body Entonces la chica de allí Me recomendó La Estudio Sculpt Y la verdad es que Toda la razón Me ha encantado La he utilizado En noche vieja Y el día de mi cumple Dos días Y nada Me queda para una tercera vez Que pues no sé Cuando será La voy a guardar Como en un paño Porque la quiero Para algo especial La verdad Ahí me queda un poquitín A ver os lo voy a enseñar Me queda ese poquitín Y no hay Pero me da Me da Porque yo pensaba Que daba para menos Pero no daba para más No sé si me he manchado Y bueno Que la voy a guardar Como en un paño Que me ha encantado Que la cobertura me gusta Me gusta la sensación De llevarla Me gusta El acabado que deja Pues que me gusta Todo No es una base mate A mi no me gustan Las bases mates Así que genial No sé si vale 30 euros 30 mililitros Normales No 40 mililitros 30 euros Creo que valen en MAC Bueno si me la compro Ya os contaré Porque Hay una personita por ahí Que Me mete en canción Y tal Y bueno Que De todos Antes de comprarme La Face & Body Seguramente me compraría Esta En mi caso Un poquito más de cobertura Porque últimamente Tengo la piel un poco No sé Con muchas manchas Muchas rojeces Mucho grano Digo Pero por favor Que me está pasando Pero bueno Pues eso Que me enrollo Como una persiana La estudio Sculpt De MAC Favorita del 2000 No del 2000 No De enero Del 2013 Otra base Que he utilizado Durante todo el mes de enero Bueno Soy un poco exagerada La he utilizado Desde el día 16 Que me puse esa O sea 17, 18, 19, 20, 21, 22 31 He estado utilizando La Skin Match De Astor En el tono 202 Ya os he comentado Me va un poco Oscurita Pero me gusta El acabado Que me deja Entonces bueno Es que A ver Esta base Siempre me ha gustado Y ahora que la tengo Pues la uso Que queréis que os diga Así que nada Por uso Más que porque Me gusta Porque por gustarme Me gusta la de MAC Obviamente Favorita de De 2000 Joder con 2000 Ay perdón Del joder Favorita de De enero Del 2013 Que estoy aquí Con favorita del 2012 Pero no Favorita de enero De este año De ahora Del 2013 La Skin Match De Astor Sí Y en tres productitos De enero del 2013 Favoritos Saco dos Uno El agua Desmaquillante Tres en uno Desmaquilla Tonifica Refresca Para todo tipo De pieles De Carrefour De la línea Les Cosmetics Y en concreto De Clean Me ha gustado Un montón La utilizo Con un algoncito Con dos Pan pan De estos Suficiente Para todo el rostro Y limpia Bastante bien Desmaquilla Lo que es el maquillaje Del rostro Bastante bien Y a mi me ha gustado Vale Dos euros Solo Y trae 250 mililitros Es que es un chollo Realmente Y me ha gustado mucho No quería dejarla pasar Bueno Veis que ya la llevo Solo por aquí Pero la he utilizado Bastantes veces La verdad Así que me ha gustado Muchísimo 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 Y favorito del 2013 Porque es Del 2000 De enero del 2013 Porque la he utilizado Todos los días Todos los días Que me he maquillado Que he estado varios días Sin maquillarme Pero bueno Que me ha gustado un montón Y el siguiente producto Que saco como favorito de enero Es el desmaquillante también De la misma línea De Carrefour también Este es un paquete nuevo Que tengo Un bote nuevo que tengo El otro lo tengo casi terminado Y me está gustando mucho Desmaquilla muy bien Y la verdad es que Repetiré seguro ¿Vale? Favorito de enero del 2013 Ya Las que lo tengáis Y lo habéis probado Seguramente estaréis conmigo En que es un buen producto Así que Carrefour Gracias Que por 4 euros Tengo Mi limpieza De desmaquillar Esto Muy completita Por vuestros dos años Ahora os voy a sacar Un productito nuevo Ya empiezo con los que Habéis estado viendo Por aquí Normalmente El jabón De Kirks Original coco Castile Castile Fragrance free Bueno El jamón que me regalaron Garashi y Rebeca Lo he estado utilizando Lo subí en la foto a Instagram Deja las brochas Que es que Son una maravilla Súper rápido Más fácil de aclarar Ahorras tiempo realmente Porque como tardas menos En aclararlas Se ahorra tiempo Si tienes que limpiar muchas Y bueno Pues ya habréis visto Todas como es Yo lo tengo aquí guardadito Y la verdad Lo sé que Y bueno Todavía tengo todo Este tocho Que yo puse Que me daba pena Terminarlo Y Ana me decía Pero Yani Que no te dé pena Chica Que dura mucho Digo ya Pero Aún así me da pena Terminarlo Y nada Que me ha encantado Lo he utilizado ya Para dos tandas De brochas Porque ya os digo Me da penita Utilizarlo más Y nada Que seguramente Pediré ayer Para pedir el jabón Vale Siguientes favoritos Saco dos Labiales Uno low cost Low cost total O sea este es el más low cost De todos los que tengo realmente Y uno de MAC Entonces El low cost total Lo tengo borrado Porque ese Bueno pone Kiko aquí Pero ponía Porque lo llevo en el bolso Es el tono 92 De la línea más barata Que tiene Kiko Suelen valer 2,50 Y yo lo compré Por 1,20 Porque era cuando Era el 50% Y bueno Vais a ver Que no me compré Solo uno Que tengo el 92 Aquí guardadito Por si acaso Es que valía 1,20 Y por el precio de uno Me compré dos Y yo más contenta Más feliz que una perdiz Más a gusto que un arbusto Se me va Se me va Bueno Total que me encanta Es un tono nude He grabado ya un vídeo Con esta ropa Pero creo que lo voy a subir Después De este vídeo Y llevaba este labial Para que lo sepáis Ahora me lo he cambiado Porque voy a sacar el otro Que es este Y nada Os voy a hacer un swatch aquí Es un tono nude Pero es que me parece El nude perfecto A mi por lo menos Me queda genial Ole modesto baja Que ya subo yo Nada Es este nude de aquí Es un nude Tirando a rosita Como veis Es precioso A mi me encanta Lo que os digo Como me queda Es un acierto Me he comprado dos Si no se lo hubiera regalado a alguien Ya os digo Llevo este El otro lo tengo Para maquillarme en casa Y este lo uso Para la calle Veis que ya empieza A tener formita del labio Y es que Si voy sin maquillar Como lo digo en el bolso Digo va Pues me doy un tono En los labios Y muy bien Porque además No me reseca Y como que los pellejitos Se me van también Estoy encantada Con este labial La verdad Muy muy encantada Yo os lo recomiendo 100% Dice la gente Que los de esta gama Algunos son tan secos Que es que ni arrastran Pero veis que este Os lo voy a poner aquí Mirad Bueno no se si veis algo A ver Pinta Pinta super bien No es nada seco Quiero decir Muy bien Y el siguiente labial Que os saco Ahora si Va a ser el de gama Superior Y es este labial De MAC Como veis La balita Y bueno Es el Lusterin Que es el que me regalaron Garaz y Rebeca Es ese que llevo yo En la barra Es tal que así O sea Es precioso Por favor Por favor Es precioso Ay es precioso Y nada Queda así Me encanta Me lo estoy poniendo Un montón Chicas Hombre Os voy a decir la verdad Si voy sin maquillar O voy con un A ver No me lo pongo Yo voy a cuidar Las niñas a la mañana A las 8 de la mañana Y no me pongo el Lusterin Porque me da pena Pero por la tarde si Para la mañana Me pongo el de Kiko Es que ya lo utilizo Estos dos este mes No sé que me pasa Pero bueno Que como veis Es genial Una chica me preguntó En el vídeo De favoritos 2012 Con labial llevo Y llevo este Porque ya os digo Lo estoy utilizando un montón Y nada Que me encanta Y que muchas gracias A Garaz y a Rebeca Otra vez Bien Y ya solo me quedan Dos productitos Que bueno Pues siguen siendo también Los más nuevos que tengo Pero chicas Es que que queréis Que os diga Realmente Lo más nuevo Es lo que más uso Y ahora ya Lo que más me gusta Nada Saco las dos brochitas De Real Techniques Las tengo sucias Como veis Las dos Así de cerdillas Hoy no que me Es que me he maquillado Ahora para grabaros el vídeo Polvos y colorete Porque no tengo otras Me encantan Me encantan Me encantan Es que la de colorete Es que es una pasada Una pasada Increíble Se me ha desbancado Ya la de colorete Que yo utilizaba Y ahora ya solo utilizo esta Y la de polvos Es que ya sabéis todas Que es que también Es una auténtica pasada En dos pasadas Yo que tengo la cara En plan Todos polvos echados Y nada Que me las agadaron También Gadas y Rebeca Y que se han convertido En algo imprescindible En mi maquillaje Si se me rompiesen O rompieran Creo que volvería a comprarlas Si es que me encantan Me encantan Bueno Paso al siguiente producto Y último producto De mis favoritos De enero del 2013 Que es El colorete Sprinting De MAC Me requetechifla Este producto Si ya sé que Bueno Estoy sacando todo lo nuevo Pero es que me encanta Me encanta Es este tono Como veis ahí Es que es buenísimo Yo sé que en mi cámara No se aprecia nada Pero yo llevo un tono De las mejillas Tan bonito Con esta broche De Real Techniques No se nos da nada En esta cámara Pero yo si sigo Me pongo Pepona, pepona Es precioso Me estoy mirando En un espejo Que tengo ahí atrás Es que es precioso Bueno Como os digo 25-24 euros No sé lo que cuestan Pero yo encantadísima De la vida Bueno Me encanta Menos mal que he acertado Con el colorete Porque si no me muero Si no lo llego a usar Pero no Este le voy a sacar Hasta en terminados No Cuando toque pan Dejo de usarlo Para que no se me termine Pero bueno Que duran un montón Estas cosas Porque van un montón De gramos Así que el colorete De MAC Y nada Chicos Chicas No sé si me habré Enrollado bastante Creo que he contado Un poco mi vida Así por encima Editaré un poco Algunas cosillas Porque si no Pareceré Estúpida Perdida Y nada más Por cierto Que siempre se me olvida En el otro vídeo Os tengo que decir Que este jersey Que es así de leopardo ¿Vale? Tan súper chulo Es del pool And beer Y me lo regaló mi chico También en navidades Y nada Las lentillas Que no sé si las apreciáis o no Pero Yo me veo Rara Rara es poco Pero me veo muy guapa Muy guapa Y nada más Que este es el vídeo Que ya se termina Espero que os haya gustado Manita arriba Redes sociales En la cajita de información Facebook, Instagram Y Twitter Y mail Por si queréis poneros en contacto conmigo También os lo dejo por aquí abajo Y nada Que nos vemos en el siguiente vídeo Y que espero que sea súper prontito Agur